¡Porque vos sos un canalero de corazón! Fácil, pero no es imposible y si queremos llegar a pelear la final y ascender, pues así tenemos que ir ganando partido a partido y pues creo que hoy tenemos un partido muy difícil en casa, como te dije, no es imposible, pero ahí vamos a trabajar para poder sacarlo. Sí, no, gracias siempre a la afición que está siempre con nosotros y ahí vamos a darle que estén ahí siempre apoyándonos y nosotros vamos a trabajar fuerte para poder sacar esto en casa. No, digno de octavos de final, nosotros sabíamos que iba a ser así, desgraciadamente cometimos algunos errores defensivos que pasaron factura y pues el penal que falló Julio que nos hubiera podido dar la tranquilidad para poder manejar de una mejor manera el partido, pero la verdad que conseguimos un gol que nos mete otra vez a la clasificación y pues esperamos hacerlo de buena manera ya para cerrar la llave en casa y pues poder consolidarnos y salir a buscar el resultado que nos conviene, que es ganar por dos goles. No, Pichi tiene una lesión que le dieron 15 días de reposo, ¿verdad? Está bastante complicada la lesión. Vamos a ver cómo evoluciona en la semana para poder estar, ¿verdad? Es el baluarte de la defensa para nosotros, nuestro capitán, ¿verdad? Hoy más que nunca creo que comió ansias allá arriba, pero no es que uno no lo quiera alinear, no queremos nosotros comprometerlo, pero en la semana vamos a ver si está tiempo para recuperarlo, para darlo todo por chiquimolía en lo que se viene allá en la instancia final. No, definitivamente los muchachos han venido trabajando de buena manera todos, ¿verdad? Hoy con muchos juveniles terminamos jugando, lo hicieron bastante bien, dieron lo mejor, pues creemos que podemos hacer lo mejor que se puede allá en casa, el equipo está pensando ya mal, el rival, ¿verdad? Pero nosotros creemos que en base al trabajo que podemos hacer, podemos sacar este resultado, porque vamos perdiendo, no nos hemos dado cuenta de eso algunos, ¿verdad? Pero necesitamos ponernos en ventaja y ganar por dos goles de diferencia, como te recomiendo. Sí, un saludo muy especial para todos aquellos que han venido apoyando al equipo a lo largo de este torneo, ¿verdad? En especial a la junta directiva, a don Darío Escobar, ¿verdad? Que es nuestro máximo patrocinador y la gente que de a poquito ahorita se viene uniendo al club, ¿verdad? Es bastante importante el apoyo de ellos y que abastemos el estadio Los Conacastes el día domingo para que seamos uno solo luchando por el objetivo. Es un partido bastante fuerte, ¿verdad? Venimos de atrás a querer empatar, pero gracias a Dios se dio un gol que un gol nos puede dar esos ánimos para irlo a ganar allá en casa. Sabemos de qué somos capaces de mis compañeros, que venimos a dar lo mejor acá. No salieron las cosas como se ponieron durante toda la semana, pero con la fuerza de Dios sabemos de que el próximo domingo ya lo vamos a ganar. Sí, vamos a dar todo por el todo porque sabemos de que es un equipo de que nunca ha echado la cara a nada. Sabemos de que son jugadores aguerridos que nunca les han gustado perder un partido y lastimosamente hoy se dio acá, pero esto nos sirve de mucho para levantar los ánimos allá en casa. Sí, saludar a todas las personas que estuvieron pendientes allá en Chiquimulija, ¿verdad? Sabemos de que están con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Especial, un saludo a la afición y a todos los amigos del Barrio San Sebastián que siempre me han estado apoyando. A ustedes en especial como medio que siempre están al pendiente de nosotros. Y ténganlo por seguro que el domingo vamos a remontar en casa. Porque vos sos un canalero de corazón.